¡Hola Colombia! Muy buenas noches, son las 11.07 minutos del día miércoles 8 de junio de 2022. Están con nosotros los representantes de Coluegos y la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la transparencia del sorteo Baloto Revancha. Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por Icontec. Sigue apostándole a tu suerte con Baloto y Revancha y conviértete en el quinto multiafortunado del 2022 con los 39 mil millones que te entrega Baloto. Y los 1.400 millones que te da Revancha. Comenzamos con el sorteo de Baloto, donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras cinco balotas. Y aquí tenemos la primera balota, la número 6-06. Segunda balota, la número 5-05. Tercera balota, la número 31-31. Cuarta balota, la número 22-22. Quinta balota, la número 17-17. Y aquí tenemos la super balota que entrega este espectacular acumulado y es la número 10-10. Mucha atención para el sorteo de Revancha. Las primeras cinco balotas son... Balota número 12-12-43-43-42-42-28-28-22-22. Y aquí la super balota que entrega este gran acumulado es la número 9-09. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguirle apostando a la salud de los colombianos. Baloto Revancha a un tiquete de tenerlo todo. Baloto Revancha a un tiquete de tenerlo todo.